Música El coro está ungido Y de verdad que la presencia de Dios Se nota cuando está Y yo en esta tarde quisiera Poder también aportar Mi ramita de De madera a este fuego Que ya está encendido en este lugar Porque buena es la palabra Y como decía ayer el siervo En esto tenemos que pensar En las cosas buenas Y que mejor cosa que pensar Que en la palabra del Señor Porque mire muchas cosas Pueden haber buenas en la vida Pero como la palabra de Dios No hay nada Porque la palabra de Dios Lo mismo puede ser medicina para el enfermo Que puede ser también una espada Que quebranta hasta el alma Y el corazón va frío La palabra del Señor puede ser también Como un refugio Pero a la vez la palabra de Dios Nos exhorta Nos guía Nos instruye Nos enseña Que tendrá la palabra de Dios Que nos restaura Que tendrá la palabra de Dios Que nos sana Que tendrá la palabra de Dios Que dice la Biblia Que por medio de su palabra Ahora fueron abontonadas las aguas En la creación A su palabra los enfermos eran sanados A su palabra los muertos eran resucitados Todo venía por medio del poder de la palabra Porque la palabra es Cristo Y no es nada mejor y más precioso que pensar en esto Cristo, sabiduría y poder de Dios Amén Amén La palabra Pues yo tengo en esta tarde Una palabra Que me gustaría poder Darla con libertad Amén Yo la verdad es que Voy a lanzarme en fe Porque yo creo que Que es el Señor El que ha puesto esta palabra Va en la línea De lo que predicaba también El siervo de Dios ayer Y es una Es una llamada A la colaboración Amén Vamos a leer la palabra Del libro del profeta Joel Dice así la palabra de Dios Capítulo 1 Versículos 2 y 3 Oíd esto Ancianos y escuchad Todos los moradores de la tierra Ha acontecido algo en vuestros días O en los días de vuestros padres De esto Contaréis a vuestros hijos Y vuestros hijos a sus hijos Y sus hijos A las otras generaciones Amén Y qué es lo que tienen que contar Dice la palabra de Dios Lo que quedó de la oruga Lo comió el santón Y lo que quedó del santón Lo comió el revoltón Y la langosta comió Lo que del revoltón Había quedado Decimos amén A su palabra Amén Estas palabras del profeta Joel Son unas palabras Que son un llamamiento A considerar Son un llamamiento A la reflexión Porque cuenta la Biblia Que en esos momentos Algo que nunca había ocurrido Algo de lo que no se tenía constancia Porque ustedes saben Que la información antes También se transmitía Verbalmente de generación en generación Pues había acontecido algo En aquellos momentos En aquellos tiempos Que la verdad es que Nunca había sucedido ¿Y qué era? Pues el Señor mismo Había mandado un ejército De las costas Literalmente Un ejército De las costas Del desierto Las cuales Caminaban Con tal ferocidad Que dice la palabra de Dios Que sus dientes Eran como dientes de león Sus muelas Como muelas de león Y arrasaban prácticamente Con todo con lo que se encontraban Asolaban todas las vides Todos los árboles frutados Fueron destruidos Quedó un panorama desolador Porque cuando se movían Se movían como un ejército Y eran como una densa niebla Como una densa nuble Que era capaz de oscurecer el sol El sonido de sus alas Como andó zumbi Era un sonido que era estremecedor Y todo esto había acontecido Porque el Señor Lo había matado para Israel Esto era un castigo Que el Señor Había matado a Israel Para despertar A sus conciencias Que estaban dormidas Y claro En estos momentos Es cuando el profeta Joel Llama la atención del pueblo Y les dice Como dice la palabra de Dios En el capítulo 1 Y verso 5 Empiezan las calamidades Y dicen A los borrachos Despertar Gemir Y llorar Porque el monstruo Os es quitado de vosotros También dice A los jóvenes Llorar Llorar como la esposa Pierde al marido De su juventud También dice Desapareció de la casa de Jehová La ofrenda y la animación A los sacerdotes Y a los ministros Les llaman Para que empiecen A estar en duelo A los sacerdotes Y a los ministros Se les llama la atención Para que empiecen A ilutarse Porque la tierra Había sido desolada El trigo había sido destruido Se secó el gosto Se perdió el aceite Y además dice La palabra de Dios Confundíos Labradores Y gemir Porque el trigo Y la cebada Se ha perdido La mía es del campo Todo fruto ha perecido La higuera El manzano La palmera Todo el gozo Del hombre Se ha perdido Y es aquí Cuando el profeta Marga este pasaje Para que el pueblo Reflexione Y piense Que es lo que ha acontecido Para que nos sobrevengas Y dejarte mal Que es lo que ha acontecido Para que aparezca Esto en estos días Porque el peor De los problemas No era que hubieran Desolado las vides El peor de los problemas No era Que se hubieran quedado Sin vino Sin mosto Sin aceite Sin trigo El peor de los problemas Es que había un fuego Que nunca se apagaba Que se había visto afectado Había allí Un fuego Que tenía que mantenerse Siempre encendido Pero llegó un momento En el que se quedó Sin nada Que incensar Se quedó Sin nada Que poder Ofrecer En propiciación Y dice la palabra De Dios Que se acabaron Y se terminaron Y entonces El servicio A Jehová Se tuvo que parar Por un tiempo Porque se quedaron Sin nada Que ofrecer al Señor Y para un pueblo Religioso Como era el pueblo De Israel No había nada peor Porque estos hombres Vivían de las obras Les faltaba la fe Pero las obras Eran religiosos Como nadie Y como vivir ahora Que nos hemos quedado Sin poder ofrecer El servicio al Señor Hemos perdido El aceite Hemos perdido El incienso Hemos perdido Las especies aromáticas Hemos perdido El trigo Nuestros animales No tienen pasto Esto es una ruina Muy grande Hemos tenido que parar En servicio al Señor Grande calamidad Ha venido Pero yo digo algo En esta tarde Menos mal Que en aquel momento Hubo un hombre Que marcó la diferencia Hubo un hombre Como Joel Que a pesar de que Todos estaban desesperados Todos estaban lamentando Y yo sabía que a veces Se levanta Levanta la mano Y dice Si llorar Si preocuparos Podéis quemir Podéis entechar Pero hay algo Que no podéis olvidar Que nuestra relación Con el Señor No se basa en sacrificios Nuestra relación Con el Señor No es simplemente religiosa Hay algo muy grande Que tenemos que entender Que Dios se goza Más que en mil holocaustos Más que en mil ofretas Tiene un corazón Contrito y humillado Y aquí viene El salmo 51 Del versículo 17 De David Cuando dice Los sacrificios a Dios Son el espíritu quebrantado Porque al corazón Contrito y humillado No lo vas a desechar Tu Señor En otras palabras Será un llamamiento Al pueblo Al arrepentimiento genuino A sacar en lo profundo Del corazón La verdadera fe Y dejar las apariencias Y hay un versículo Que es la clave De todo Capítulo 2 Versículo 12 De Joel Que dice Ahora pues Volveos a mí De todo vuestro corazón Dice el Señor Con ayuno Lloro Y lamento El arrepentimiento Genuino es ese Ayuno Lloro Y lamento El profeta Joel dice advierte, pero no os preocupéis porque no es momento de sacar también las cosas externas es momento de sacar todo lo que hay en nuestro interior y continúa diciendo el versículo 13 es momento de rasgar el corazón no de rasgar las mentiduras porque el arrepentimiento genuino comienza en lo profundo de nuestros corazones Amén porque al corazón contrito y humillado no lo desecharás tu Señor ¿con qué le presentaré delante de Jehová? decía también el profeta ¿con qué? ¿con ríos de aceite y de aliva? no, me presentaré con lo que puedo ofrecer que es un corazón contrito y humillado, porque he entendido que nada le agrada más al Señor que la verdadera la verdadera adoración única y genuina, por eso este profeta era un llamamiento al pueblo a decir basta ya de postureos y silvámonos ahora del verdadero sacrificio porque el verdadero sacrificio no son los holocaustos el verdadero sacrificio es la obediencia porque se agrada más el Señor de la obediencia que de cualquier sacrificio si lo crees ¿puedes decir Amén? Amén y el pueblo entero estaba sumido en una tragedia porque había una desolación como nunca y esa era la clave la clave era esa que bueno es que cuando estamos en una situación con un mal ambiente haya gente que sepa cómo reaccionar porque lo importante no es el ambiente que nos rodea ni las circunstancias es como respondemos nosotros a ellas porque de la manera que respondamos es así como después nos vamos a ver reflejados miren había dos ciudades penitentes una de las todos conocen a Sodoma y Gomorra ustedes saben que dice textualmente la palabra del Señor que el pecado de ellos había subido de punta a Jehová y el Señor tuvo que mandar aquí a sus ángeles porque quería mandar una advertencia a la ciudad para que se arrepintiera pero la ciudad no se arrepintió y vino el juicio del Señor pero vinieron también luego palabras del Señor a la profeta Jonás que fuera a Nínive y dice textualmente porque el pecado de ellos ha subido de punta a Jehová pero a diferencia de los de Sodoma y Gomorra los ninivitas así se arrepintieron al Señor compugieron sus corazones se humillaron y dice la palabra de Dios que ayunaron todos desde el anciano hasta el bebé todos empezaron a ayunar y compugieron sus corazones y termina esa historia diciendo que Jehová se había vuelto del mal que tenía pensado hacer esta es la prueba de que cuando nos presentamos delante del Señor lo mejor que podemos hacer es presentarnos con un corazón contrito y humillado claro mire en las iglesias muchas veces puede parecer que las cosas no vayan bien puede parecer que todo no esté como nosotros esperábamos que nuestras expectativas no se hayan cumplido puede parecer que no estemos muy conformes quizás con el rumbo que estemos tomando pero aquí tenemos dos opciones la primera llorar y lamentar y la segunda rasgar nuestros corazones y decir sí Señor es verdad que aquí puede ser que tengamos alguna dificultad es verdad que nosotros pensamos que las cosas nos salen como nosotros creemos pero si tengo que decir una cosa me volveré al Señor me arrepentiré en ayuno lloro y lamento llamaré la atención del Señor porque todavía hay algo que se puede hacer quiera Dios que haya aquí personas que sean capaces de no fijarse en el ambiente que les rodean sino que tengan la capacidad de cambiar el ambiente con una buena conducta cuántos joeles necesitamos en la iglesia dispuestos a rimar el hombro dispuestos a colaborar dispuestos a cambiar la realidad de lo que está ocurriendo si es así puedes confirmarlo con un amén así es rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos porque en aquellos tiempos había mucho postureo mucha religiosidad y ustedes saben que cuando a un religioso le quitas la religiosidad le quitas las obras ya no le queda nada porque nosotros como decía antes nuestro hermano Jonathan Orlando caminamos por fe no por vista no podemos olvidarnos de que todo es por fe por eso en esta tarde es un llamamiento como decía el salmista en el capítulo 51 y verso 13 los sacrificios a Dios son el corazón contrito y humillado no hay nada más que al Señor le pueda agradar porque verdaderamente este es el secreto de todo la llave de este libro es el capítulo 2 y verso 12 donde dice que hay que volverse en esta hora la pregunta es ¿estaremos dispuestos nosotros a colaborar a arrimar el hombro sabiendo que quizás las cosas no marchan como debían de marchar? ¡Qué bien! ¡Qué bueno es aquel que tiene la capacidad como decíamos antes de no dejarse llevar por el ambiente que le rodea porque mejor que el ambiente nosotros creemos que es una fuente nosotros sabemos que hay que acudir a la fuente y la fuente es Cristo ¿dónde vamos a acudir mejor cuando tenemos dificultades que es a nuestro Señor? porque dice en su palabra que el único el único que es el dueño de las almas es Él el único que dice que para Él no hay nada imposible es Él el único que dice que puede lograr lo que es imposible para el hombre es Él por lo tanto ¿a dónde iremos si solamente Él tiene la palabra de vida? por eso en este este es el llevamiento y este es el mensaje de hoy ante la presidad y ante el problema volvámonos a nuestro Señor volvámonos a Él porque Jehová dice también en su palabra solicito por su tierra perdonará su pueblo amén y esta historia termina de una manera muy bonita porque aunque aparentemente todo había sido paralizado todo había sido terminado la verdad es esta hay una promesa esperanzadora donde dice se restablecerá el servicio se restablecerá el muso volverá a venir de nuevo el aceite de oliva volverá a surgir todas las carencias todo lo que perdimos nos será devuelto entonces entonces Jehová solicito por su tierra perdonará a su pueblo aleluya este es el mensaje de hoy iglesia tenemos que tener la capacidad de no quedarnos fijos en el ambiente sino de arrimar el hombre y colaborar uno con uno porque mejor son dos que uno porque si cae uno el otro puede ser levantado es el momento de arrimar el hombre para sin gracia porque Dios tiene una iglesia unida una iglesia unida que le adore como el espíritu y el verdad gloria 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 donde huiré de tu presencia santo espíritu donde me esconderé de tu presencia di y señor donde me esconderé Si tu presencia, Santo Espíritu, ¿a dónde huiré? Si tu presencia contigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia contigo no va, yo no voy a ningún lugar. No puedo llegar, no voy a llegar. Si conmigo no estás, no puedo alcanzar. Si conmigo no estás, yo voy a atropellar. Si tu presencia contigo no va, yo no voy a ningún lugar. No puedo llegar, no voy a llegar. Si tu presencia contigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. No voy a llegar. ¡Gracias! ¡Dale un fuerte aplauso al Señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!